Puro politécnico estudiante, puro fregón a lo que vinieron a estudiar, a estudiar. Por bailes de paz, por bailes sin violencia. Gracias a los profesores por tenerles tanta paciencia a estos grandes jóvenes. Algo misterioso, voces que me griten, alguien que me llame. Soñar, un sueño profundo, donde guía el mar. Ahí está la musa mayor, rima Marisol. Soñar, un sueño profundo. Aprovechen este lugar muchachos, que bonito lugar, Zacatenco. Cumbia, cumbia, cumbia. De Colombia, con mucho sabor. Cumbia, que allí morían. Venga más de la cumbia. ¿Cómo dice? Venga más de la cumbia. Cumbia. En tu alma nació. Cumbia. La paz y el amor. Cumbia. Con más agresión. Cumbia. Que viva el amor. ¡Sabor! ¡Prende la vela, prende la vela, chico Cerrante. ¡Wee! ¡Aplausos para ustedes! ¡Qué bonito bailan! El que baila es porque sabe besar. ¿Eh? Levanto. ¡Aplausos para ustedes muchachos! ¡Aplausos para ustedes muchachos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!